Yo quiero que ustedes le pongan atención a este video Porque vamos a hacer un análisis exhaustivo Adelante Mira como se le montó la mujer tiene el diablo Y como estaba ahí Pero más malos son esos Que son mis amigos y amigos No la desapartan Se le montó adentro Y ya tú sabes Tiene que poner seguro Tiene que poner seguro No puede salir Ella está peleando Viene, le mete pa de trompa y lo quiere meter preso Porque eso solo está buscando a ella Y después son las mujeres Mira con muchachito chiquito en el carro Y ella dándole golpes No hombre, miren como están todavía ahí Hay que ver pruebas, papá Dios Dios que me libre una mujer así, mira Mira, se le mete al carro, le da golpes Tiene un niño Entonces ahí viene Le mete pa de trompa Y lo quiere meter preso Quiere meter preso, ¿me entiendes? Mira, 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 mira Dándole golpes a ese hombre Si el hombre le mete dos trompas Yo fuera yo le metí dos trompas en la costilla Para que... Mira, mira, arrancó el hombre Ella dándole golpes, ve, mira Mira, 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 mira Dándole golpes, arrancó, ve Bueno, pues luego de ver este video Claramente está Claramente está Que esta mujer maltrató totalmente a este hombre Vamos a ver los datos Para luego hacer el análisis Una mujer protagonizó un incidente Frente al hotel O motel Maguá En la salida de la carretera Ato Mayor Hierbabuena En un video compartido en redes sociales Donde se observa a la dama Agredir a un hombre Con palos Mientras se desplazaba en una jipeta Con un bebé El video generó una oleada de comentarios En las redes sociales Principalmente en este espacio De la provincia de Ato Mayor Provocando preocupación Y consternación entre los internautas Hasta el momento Las identidades de las personas Involucradas Y las causas del incidente Permanecen desconocidas Sin embargo La situación Pudo haber tenido consecuencias trágicas Ya que en las imágenes Se ve como la mujer Sube al vehículo en movimiento Para golpear Al conductor de este No sabemos si era su esposa No sabemos si era un amante No sabemos si era una hermana No sabemos si era su mamá No sabemos si era una desconocida ¿Qué pasó aquí? ¿Qué llevó a que esta mujer Reaccionara de esta manera con este hombre? ¿Qué motivó a que el respeto Que normalmente debe existir en la sociedad Se perdiera ahí? ¿Qué hizo que esta mujer Desistiera De verse como una dama Y actuar Como una mujer de la calle? ¿Qué hizo que Con todo Y ser más débil Se viera más fuerte? Señores, fue a palo que le cayó Fueron golpes Ahora ¿Quién grabó esto? Este video fue capturado Por un transeúnte Que supuestamente pasaba por el lugar En el momento del incidente Todavía No ha sido revelada El nombre de la mujer Ni el nombre Del hombre Ni por qué Pero Ahora volteemos la baraja Si hubiese sido un hombre Que por lo menos Se le para al lado a la mujer Y le dice algo Hoy ya estuviera preso Fuera la noticia del día Fuera el comentario Que generara El interés de los medios De comunicación Y la gente Con esto Se olvida del debate Y con esta noticia Se hubiesen olvidado De lo del doctorcito Pero no Es diferente Porque fue la mujer Quien agredió al hombre Ampliamente Estos temas Siempre generan Comentarios Encontrados De gente Que están a favor De la actuación De la mujer Otro que están en contra Otros que van a decir Que el hombre Debió defenderse Debió golpear No promovemos No promovemos eso Nosotros no Entendemos que el hombre Actuó de manera correcta Quedándose tranquilo Pero lo que llamamos Es la atención A la autoridad A las autoridades Para que pongan Atención a esto Para que esta mujer Como pasó una vez En el año 2022 Otra mujer En ato mayor Vaya a la cárcel O vaya por lo menos A algún reclusorio Porque eso se llama Abuso señores Eso pudo haber sido Un masculinicidio No se Como le llamarían Un hombrecidio Porque homicidio no fuera Pero lo golpeó Y mal golpeado Ahorita sale la noticia De que el hombre Tiene dos costillas menos De que el hombre Tiene la cabeza rota Algo ahí pasó Yo quiero saber Por qué actúa así Pero también quiero ver Las autoridades Actuando con relación A este tema Vayan comentando Sobre esto Que les voy a hablar De otra noticia Vayan dando like A este video Ahora les hablaré De una noticia De sucesos Que ocurrió Lamentable Y fatal Con un desenlace Doloroso Para un hombre Que en vida Recibió el nombre De Nelson Manuel Ferrera Ledesma A este Le decían Patana Un hombre De 38 años De edad Quien fue víctima De un ataque Violento En la madrugada En las proximidades Del control De la ruta 69 En el sector Caballona En Santo Domingo Oeste No para Santo Domingo Oeste El hombre Que se ganaba La vida Como motoconcho En la famosa Parada de Juanita Fue abordado Por unos desconocidos Con intenciones De robarle Su motocicleta Pero el encuentro Fatal Resultó También No solo Que perdió La bicicleta Sino que también Perdió la vida Las autoridades Correspondientes Ya están Trabajando En el caso Y esperan Dar con la identidad De los responsables De este homicidio Que deja A dos hijos En la orfandad Sumiendo A toda la familia Sumiendo A los amigos En un profundo dolor Los restos De Nelcy Manuel Están siendo Velados En su casa materna En la calle Luperón Del sector Esperanza En los Alcarrizos Y este es Otro ejemplo De lo difícil Que es la vida Para el hombre De trabajo Miren la foto De este hombre Joven Apenas 38 años De edad Con mucho deseo De tirar para adelante Y de mantener Su familia El hombre Trabajaba Para llevar El pan De cada día A su casa El hombre Trabajaba Para que sus hijos Dos No le faltara nada Sin embargo En manos De los delincuentes En manos De dos abusadores Estaba su vida Allí la perdió Luchando Con su vida Defendiéndose De De ese sacrificio De ese motor De trabajo Fueron a quitarle El motor También le quitaron La vida Abusadores Por eso es Que no puedo Estar de acuerdo Con los atracadores Porque que son Abusadores Señores Le quitan Lo que es De su trabajo Y también Le llevan la vida Si no Sigan trabajando Policía Ya Ustedes Que opinan Sigan trabajando Policía Sigan trabajando Así como lo están Haciendo Comenten sobre esto Compartan este video Suscríbanse al canal Miren ahorita Te lo voy a ver Pidiendo perdón Y yendo como Una mujercita Que me presero En la vida Con un sacerdote Con un que se yo Que Porque hacen Toda su maldita Delincuencia Abusadores Bueno Compartan este video Luego de sus comentarios Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Activen la campanita De notificaciones Así Cada vez Que hagamos videos A usted Le llega de primero También recuerde Seguirnos En las redes sociales Estamos en Instagram En Facebook Y en Twitter Como Arroba829music Y el mío El mío personal Que es Arroba Adam Lester Gracias por el cariño Y gracias Por el seguimiento Nos vemos En el próximo video